Hoy soy feliz porque Jesús ya me salvó Me doy la paz, me doy tu amor Hoy soy feliz porque Jesús me liberó Él ha soledad con la nación Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz porque Jesús conmigo va A donde voy, conmigo va En mi trabajo, en la iglesia y en mi hogar Conmigo va, conmigo va Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús Real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto, por eso te amo Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy Jesús Real eres tú, real eres tú, mi Jesús Por eso te canto, por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Por eso te muestro Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo Por eso te canto Por eso te amo